Hace mucho que no escuchaba de Los Príncipes de Grand Range, pues así de la nada me enteré de que tienen película y dije, pues de aquí soy. Pero eso fue hace un año y pues sí o sí quiero tener esta película en mi canal, que de hecho si no sabes nada de este anime, te recomiendo ver mi resumen o mejor, ver el anime que la neta sí está chido. Y si tú quieres ver la película sin riesgo de alguna publicidad odiosa o virus, te dejaré un enlace de Mediafire o Mega para que puedas descargarla y disfrutarla por ti mismo. Pero ¿cuál será el conflicto de Los Príncipes en esta ocasión? Pues quizás nada complicado, aún siguen recibiendo al profesor Jaime en el palacio, pero en días veraniegos, el próximo al trono, quien es El Príncipe Eynes, es el encargado de recibir al rey romano. El objetivo de esta visita la veremos luego, porque los hijos de este señor también asisten al reino. Son un par de gemelos con apariencia angelical, pero con un comportamiento demoníaco según nuestros príncipes protagonistas. Les presento a Iván y Eugín Romano. No están acostumbrados a salir de su zona de confort y claro que están disgustados de permanecer aquí y de recibir órdenes de un chaparro que se dice ser profesor. Saben muy bien que Jaime tiene el permiso de poner el orden aquí, pero a Iván, quien es el más grosero, le vale madres. Insulta, denigra y hace de menos a los presentes. Por parte de su hermano Eugín, mantiene un poco el orden. Ya Iván, no los insultes. Sin mí. Los gemelos tendrán el privilegio de estar aquí por algunos días para aprender del famoso tutor real del reino de Granrej. Luego de una sesión de esgrima, Jaime les encarga una presentación para el fin del ciclo escolar. Debe ser en equipo. Debe ser creativo y llamativo, porque se presentará en la fiesta real en donde los reyes estarán presentes. No, yo no haré nada. A ver, a ver, a ver. Vamos a llevarnos bien. De seguro tendremos buenas ideas si cooperamos. Ay, tú cállate, que tienes nombre de perro. ¿Qué es lo que pasa con mi hermano? ¿Qué es lo que pasa con mi hermano Eugín? Pero, si se ve así, como se vea, como se vea, como se vea. No, no, no. Es un cabello de perro. Antes de seguir insultando, Iván dice el motivo de por qué no hará la tarea. Su padre les inculcó que lo único importante es el saber defender al reino con autodefensa, historia y artes marciales. Esas mamadas de arte creativo son patrañas. Pues, hagamos la tarea sin ellos, ¿no? No, la tarea es en equipo y punto. Motivado por Jaime, Bruno incita a sus hermanos a convencer a los gemelos a colaborar. Y pues va. Pero con Iván no tienen mucho acercamiento. Solo descubren que su bocadillo favorito es algo llamado chuki. Y ching, yo me reí porque me acordé de este pinche mono. Pero resulta que a lo que se refiere es una especie de postre. Con Eugín, pues tampoco se acercan mucho. Pero gracias a la princesita Granreich, descubren que tiene una bella voz para cantar. Entonces el príncipe Kai propone eso a sus hermanos. Cantar en la presentación. Y pues sí, sí, a todos les gusta la idea. Solo que hay que seguir tratando de convencer a los romanos. Lich consiguió el postre chuki para estos albinos. Que solo pueden comer si aceptan colaborar y ensayar para el día de la presentación. Estos términos, obvio emperró a uno de los hermanos invitados. No, no. Lo que nos acompaña al ensayo es el profesor Heine. Eligieron una melodía clásica entre nobles. Y porque es la canción que Eugín se sabe mejor. Y Van dice que esto es una tontería. Porque una guerra no se podría ganar con música. Ni con arte. Ni con nada que no intervenga con la fuerza de las armas. Sí, sí, como sea. A ver, aprieten abdomen, piernas a la altura de los hombros y... ¡Chato, mate! Ay, ¿ahora qué quieres? Resulta que al querer cooperar no sabe el tono y matiz de la canción. Así que los demás ponen el ejemplo. Pero Eugín les calla el hocico a todos porque canta hermoso. Esto alienta a Van a alzar su voz y... Como pudimos apreciar, el primer ensayo no resultó muy bien. Eugín no quiere justificar a su hermano, pero admite algo que puede explicar su comportamiento. No recibe elogios y menos de su padre, el rey. Siempre le exige. Le dice que trabaje duro y aunque sobresale con buenos resultados de sus logros en su corta vida, nunca se le fue reconocido por el progenitor. Esto me hizo un nudito en el estómago porque pues sí. ¿Cómo te vas a motivar a intentar algo nuevo cuando en lo que ya te especializas, te dicen que aún fallas y te estancas en querer ser mejor sobreesforzándote sin tener avances? Y peor, si no es algo que a ti te agrada hacer. A Leo le recuerda mucho a alguien, así que va detrás del príncipe a decirle que no se siente incompleto. Gracias a los bienes que se le ha otorgado, ha logrado mucho a su edad. Tal vez no sea hoy, tal vez no sea mañana, pero de que un día tu padre reconocerá tus logros, lo hará. Y lo dice alguien quien estaba casi igual a él. Pero yo aquí agregaría esta otra cosita. Si ese día no llega, que no diga que todo su esfuerzo valió mierda, porque no será así. Nunca va a ser así para nadie. Los logros nos hacen avanzar en muchos aspectos de nuestra persona y eso nos puede llevar a muchos rumbos en el próximo presente y futuro. Para estos gemelos, los guió a tener una comprensión de su comportamiento. Al reflexionarlo, entendieron que no está mal en probar nuevas cosas ni expresar tus talentos ocultos o tus gustos. Tú eres tú y vales más siendo tú que siendo formado por los ideales de alguien que no debería de intervenir en los prospectos que deseas en tu vida. Por la siguiente semana, los príncipes de Granrich, los príncipes romano y el profesor Heine lograron una perfecta comunicación y organización para poder sacar a flote la presentación. Pero luego del último ensayo, el rey romano se presentó al salón. Asqueado porque sus hijos están practicando una disciplina artística inútil para un futuro rey, dice también estar disgustado por el rey Granrich. Se supone que Víctor era conocido por ser un tirano, pero al ver que sus hijos incitaron a los suyos a que se interesaran por el arte y la música, pues le hace parecer que la palabra tirano la confundió con tarado. Jojojo, iría a decirle eso al rey en persona. Y pum, se va pero con sus gemelitos. Los animes bajaron para los príncipes, pero Heine no lo permite. A ver, a ver, a ver. Ivan y Ojin, ¿qué son para ustedes? Pues... personas. Sí. ¿Qué más? Pues, ¿príncipes? Ajá, ¿y qué más? Pues, son nuestros amigos, ¿no? Pues de tarea extra, les manda a meditar y hablar con los gemelos mientras él va a ver a su viejo amigo Víctor porque quiere chismear un poquito con copitas de vino. Oye, güey, ¿y qué pedo con el romano? ¿Qué trae contra la música, contra el arte? Nah, tú relájate, no trae nada. Es que trae pedos. Gracias al rey, nos enteramos que la otra monarca fue afectado por una guerra que no pudo ganar. Y desde aquel entonces, trata de fortalecer su reino lo más que pueda. Pero no todo es entrenar con espadas. Dice León triste antes de la presentación porque Ivan y Ojin no aparecen por ningún lado. Nah, mentira. Porque ahí están. Listos y motivados para cantar. Su padre con un gran vocerrón los detiene. Y aquí me dio risa porque Víctor viene bien casual a decirle ya cállate el hocico y pues escucha, ¿verdad? Y ya, el pedo se arregló. Dejó a sus príncipes cantar en la presentación, lo cual causó una gran euforia para todos los espectadores. Incluyendo al rey romano, quien los felicita con un aplauso. La amistad de los príncipes unificó a ambos reinos, lo cual los hace más fuertes y poderosos. Este acto es reconocido por el próximo rey, Aims Granreich, quien se enorgullece de sus hermanos menores. Jaime también está feliz por ellos, así que agradece tener unos alumnos muy disciplinados y que gozan de su esencia única, porte elegante. Y, ¡ay, ya cállese, profe! ¡Venga, se vamos a bailar! Con esta escena ultra brillante, finaliza la película de Oichitsu Haine. Que al final, en los créditos, podemos ver que sí bailó con cada uno de los príncipes. Lo cual a mí me encantó ver. Y qué bueno que hicieron de esto una película y no una segunda temporada, porque la neta, la trama me pareció como que cero intrigante. Pero no me disgustó para nada. Al igual que el anime, me da risa que en todo brillan. O sea, están en la sombra y los cambrones brillan como pinches diamantes de fantasía. Pero lo que más me gusta de esto es que los seiyus hagan cosplay, canten y bailen el ending. Eso es lo que me hizo ver la primera temporada y pues, para mí valió la pena. No se aprecia mucho porque pasan un poco a segundo plano, pero los príncipes de Grand Rage se ven que sí están madurando. Sí se han esforzado por siquiera ser nombrados como posibles merecedores del reino. Tienen en mente que es difícil llegar a este título. Pero no es para desmotivarse, porque en sí, sus objetivos no están en la corona. Sus metas están enfocadas en lo que les gusta a ellos, en lo que quieren conocer, en lo que quieren aprender, en lo que quieren descubrir y explorar. Y esto pues porque tienen dinero, ¿verdad? No les va a faltar nada en la puta vida. Pero esto es lo que intentan mostrarle a unos príncipes aún más jóvenes que solo se enfocaron en interesarse por lo importante para otros. Así que les mostraron que también es importante enfocarse en uno mismo. Espero que te haya gustado este video. Si no, pues ahí hay un botón que dice no me gusta. Pero yo ya me despido. Bye, bye, B. Chau, chau, chau.